Cuando tenés el manto encima, nada se convierte en crisis. Todo sirve para una oportunidad de que Dios active lo que hay en tu vida. Cielos abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. No importa dónde estuviste, cuando Dios activa eso, tal vez la crisis fue familiar, tal vez la crisis fue cuando fuiste chico, tal vez la crisis fue en algún momento, pero no te rebeles contra Dios por esa crisis. Abrirle el corazón y decirle, Señor, mi crisis se convierte en una victoria extraordinaria. Esa situación se cambia, se transforma y yo voy a ver tu mano llenándome del abrazo del cielo, como ningún otro vio antes. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado. Lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril. Crisis de esterilidad. Opera la unción. Rodeado de familia. ¿Cómo puede ser? Es un manto sobrenatural. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Dice la palabra. Dios activa ese manto. Y muchas veces las crisis están generadas por otros. Que aprovechando su fuerza, su poder, su carácter, te doblegan o violentan áreas de tu vida y te avasallan. Pero cuando se activa ese manto, se activa el carácter de Dios en defensa de sus hijos. Lucas 1 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. ¿Sabes una cosa? Cuando usted se humilla delante de la presencia de... No es que te mal se rico. Era agrandarse y hacer mal uso de esa riqueza. O de ese poder o de esa autoridad que tenían. Yo quiero decirte que Dios va a tomarte de donde estás. Son los planes que Dios tiene para los próximos meses contigo. Es para toda tu vida, pero lo vas a ver activado. Aleluya. Jesús tenía ese manto. Momentos de crisis aparente. Está predicando a la multitud. Se hizo tarde. Tal vez esa gente tenía plata, pero no había dónde comprar comida. Y el Señor dice, activó el manto. Momentos después, todo el mundo sentado, sonriente con la panza llena. Y era como 20.000 lo que estaban ahí. A veces, crisis más personales. Está charlando Jesús con Pedro. Y le está hablando de las grandezas de su reino, de todo lo que hay. Y cuando van a entrar al templo para adorar a Dios, que es Él. Él va entrando, Dios, en la persona de Cristo, con Pedro. Y le dice, shh, momentito. Aquí nadie entra si no paga impuestos. Yo creo que lo humillaron. Y Jesús sonrió, agachó la cabeza. Lo llevó a Pedro, que estaba furioso, me imagino. Y Él le dice, ¿la gente de quién cobra impuestos? ¿De los de afuera o de los de adentro? Y de los de afuera. Y se miraron los dos en silencio y entendió. Este templo lo hicieron para honrarme a mí y no me dejan entrar. Pero tenemos que entrar. Y yo no traje plata, no. Y Judas, el tesorero, se quedó. El viejo truco. ¡Oh, me olvidé de la billetera! ¿Qué hacemos? Pedro, vaya y pesque. Active el manto anticrisis. ¿Pero qué le vamos? ¿Me pongo a colgar pescado como allá en el puente? A ver si vendo alguno y juntamos la plata. No. Vas a abrirle la boca y le vas a sacar una moneda al pescado. Y Él dice, pero si tiene una moneda no va a morder el anzuelo. Hágale caso al Señor y juéguese. Se activó un manto anticrisis y ahí apareció Pedro con... ¿Qué pasa conmigo? Acá está. Tomá. Este es para él y para mí. ¿Algún problema? Y pasaron para adentro. Y entraron a su territorio de bendición a cumplir el plan de Dios. ¿Sabes qué? Dios siempre tiene. De la crisis a la abundancia. Ah, pero yo necesito estar en algo que se hunde de terrible para que Dios opere. No, hay crisis que son simples, sencillas, que no son graves, pero que Dios actúa. Están todos bailando en la fiesta de casamiento hasta que por ahí se acerca alguien al... A decirle a María. Tenemos un problema. ¿Es serio? Es serio. ¿Qué pasó? Se terminó el vino. Pero es una pavada. Se terminó el vino. Tomen agua. Pero es que a la novia y al novio les va a pesar tener la carga de haber hecho un papelón en la fiesta. ¿Usted cree que eso de que usted haga una fiesta para 20 y después vengan 200 es de ahora? Yo creo que les pasó en aquel tiempo también. Los famosos colados. Una crisis. Justo en mi casamiento. No me digas que no hay más vino. ¿Qué puede pasar? Y bueno, díganle a Jesús que haga algo. No, eso es vino. No, si pudiera que haga leche. Puedo pedirle, pero no le pida vino. Y María le dijo, vayan y hagan todo lo que les diga. Y de golpe, en un instante, esa fiesta tenía el mejor vino que hayan tomado en la tierra de Israel en abundancia como para que nunca digan aquí faltó. En la crisis era solo un papelón. Sin embargo, cuando tenés el manto encima, nada se convierte en crisis. Todo sirve para una oportunidad de que Dios active lo que hay en tu vida y veas la abundancia del cielo. Alguien tiene que decir, amén y amén, amén sobre esto. ¡Aleluya! Yo no sé qué estás pasando, qué situación estás viviendo. Yo no sé qué clase de crisis viviste o estás viviendo. La verdad que todos pasamos diferentes crisis. También estamos viviendo la crisis nacional. Una devaluación sorpresiva, inesperada, generó que la gente vaya al supermercado y encuentre que ya no es lo mismo y se lleva la mitad de las cosas. Gente que estaba muy ajustada y que ahora encontró eso que está pasando y se suman las crisis que tenían, crisis de salud, crisis de... ¿Sabe? El Señor me habló muy fuerte. Yo tenía preparado un mensaje que Dios me habló muy fuerte, que después cuando me desperté esta mañana me dijo, eso es para el jueves. Le animo a que no se lo pierda, me tomé horas con ese mensaje. Y el Señor me habló temprano y me dijo, hijo, hay demasiada gente que la está pasando mal y quiero que actives en ellos el manto que los va a sacar de la crisis a la abundancia. Y si ese manto llega a caer sobre usted y sobre usted, quiero decirle que puede ser muy fuerte lo que Dios va a hacer con usted y lo que puede pasar alrededor de ellos. Y cuando venga la unción que los saque de ahí, no se avergüence de la bendición que Dios le da, sino diga, ese es mi Dios, este es Dios el que yo amo y Dios también te lo puede dar a vos y tenés tu corazón humilde para recibirlo. Ese manto se manifiesta todo el tiempo en la Biblia, sacando gente de crisis y poniéndolas en lugares especiales. Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo cada domingo. Miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo, personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las 7 y media, 9 y 11 de la mañana. Por la tarde, a las 3 y media, 5 y media y 7 y media. Iglesia Cristiana Internacional. Avenida Edison 1250. Resistencia. Te esperamos. Pastor, él es Joaquín. Joaquín durante el parto quedó como una secuela con una parálisis cerebral irreversible. Está bajo tratamiento y hoy es la primera vez que viene. Y la mamá lo trajo aquí a la iglesia. Y Joaquín cuando vino caminaba en esta posición. Levantaba el talón y porque se comprimían los músculos de la pantorrilla y caminaba en esta posición. Él vino caminando en esta posición tipo canguro. Y cuando le administraba... Eso es por causa de la parálisis. La parálisis cerebral es un daño irreversible a nivel del sistema nervioso central. Hay tratamiento pero son paliativos nada más. Para este tipo de tratamiento en las piernas se hacen varias cirugías y se le ponen varias prótesis. Hoy la primera vez que viene... Y la mamá contaba que notó como que las piernas se estiraron primero. Justo la profeta Alicia oró por él y él caminaba a los saltitos. Cuando viene a la evaluación médica, lo que le digo a la mamá es... La primera vez que viene no trajo papeles, no trajo nada. Pero lo que me decía es... Él caminaba así, nosotros no contatamos nada. No se constatan lesiones. Joaquín vení conmigo, dame tu mano. Vamos a caminar. Pastor, como puede ver... Él no caminaba así. No caminaba así. Para la gente que ha visto alguna vez algún niño con parálisis cerebral, esto es imposible. Estos niños no caminan. Primer milagro, Iglesia, como para que des un grito de júbilo o algo. Segundo milagro. Estos niños no coordinan. Vamos a caminar de vuelta, Joaquín. No pueden coordinar como una persona normal. Porque el cerebro cuando le manda la orden, el cerebro no puede emitirla. Los músculos no se contraen. No sé, diez mil cosas. Pero ¿saben qué? Joaquín ahora está... Mirá al frente. Joaquín ahora... Sigue órdenes. Mirá al frente, Joaquín. Sigue órdenes. Levantá tus brazos ahora. Dame la mano. Esto es nuevo para Joaquín. Imagínense, ¿tiene cuántos años? Tiene siete años y es la primera vez que hace esto, ¿no? A ver, seguime. ¿Va a caminar? Joaquín, vamos. Le da directiva si él las entiende. ¡Guau! ¿Usted es la primera vez que viene? ¿Usted es la mamá? Es la mamá y es tu primera vez aquí. Amén. Y Dios te recibió con un milagro. Sí, amén. ¡Qué tremendo! ¿Alguien bendiga? Lo que notó la madre es que las piernas del niño estaban encogidas y comenzó a estirarse. Y como ustedes pueden ver, todavía el cuerpo lo está asimilando a este milagro. Pero fíjense que los brazos ya no están entumecidos. Los miembros inferiores están normales. Y él ahora empezó a caer. Cambió todo su aspecto. ¿Así es mamá? Se estiró por lo menos 20 centímetros. Él estaba todo dobladito. Estaba así en esta posición. No podía mover nada. No podía mover los músculos. Entiende, coordina y se levantó. Se puso erguido. Se puso erguido. La confirmación médica de que él fue sanado y ya no es lo que era. Y la mamá vio cuando sus músculos se estiraban y el niñito que estaba doblado o encorvado, ahora está erguido delante de Dios. ¿Se anima a hacerle una fiesta a Dios cantando? Señor, te pido que nos des sabiduría y carácter para poder amar aún a los que nos aborrecen y ser capaces de hacerles bien. Señor, tu palabra dice que devolvamos con bien cuando alguien nos hace mal. Eso a los ojos del mundo es una ridiculez, es algo que jamás puede traer algo beneficioso. Pero desde los ojos de Dios sabemos que la actitud de amor de una persona va a permitir que venga transformación. ¿Y de dónde sale esa transformación? Cuando usted ama, usted está trayendo a Dios al medio porque Dios es amor. Cuando usted está charlando con alguien que está enojado con usted o usted está enojado con alguien y usted perdona, quita ese enojo y trae a Dios allí, trae el amor a ese lugar. O al revés, cuando usted trae el amor, usted trae a Dios. Así que prepárese a ver cambios extraordinarios. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.